Bueno, la alerta nosotros la dimos en el mes de enero porque llevamos una vigilancia permanente de todas las enfermedades febriles, dentro de las cuales tenemos el problema de malaria, chingungunia, dengue, leptospirosis y sospechosos de sarampión rubiola. Realmente el problema se dio porque el año pasado, dentro de la vigilancia solo reportamos 13 casos de malaria en todo el año y este año llevamos en el mes de enero, hasta la semana epidemiológica número 5 teníamos 14 casos. Ahorita ya tenemos 16 con dos casos nuevos de Puerto Cortés. Realmente la situación de malaria para nosotros es una alerta porque no hemos tenido problema de malaria en mucho tiempo y ahorita se está reactivando el problema, principalmente el municipio más afectado es San Manuel, donde de los 16 casos que actualmente tenemos, 7 son de ellos. Y el riesgo epidemiológico lo tenemos en la zona colindante con Progreso, que es uno de los departamentos, lloro como de alto riesgo para malaria, igual que todo el sector de Atlántida y gracias a Dios, Islas de la Bahía. Entonces nosotros en este momento de enero estamos trabajando en el control del vector, que es lo primero que hacemos, y la detección de febriles. Cuando detectamos el febril tomamos las muestras, las llevamos al laboratorio y todo caso positivo es tratado inmediatamente, contamos con los medicamentos. A su vez se da toda la educación comunitaria para que las personas tomen sus medidas respectivas, como el uso de mosquiteros, el uso de repelentes, y hay grandes criaderos ahí en ese sector porque tenemos, hay desarrollo económico de caña y eso pues tiene mucha humedad. De hecho el anófeles es un parásito que se desarrolla en el vector, un zancudo. Ese vector realmente se cría en aguas estancadas, no es como el de dengue, el de chingungunya que es en aguas limpias. Ahí tenemos el otro problema que esas aguas estancadas tienen gran cantidad de lechuga y el usar un tratamiento de control larvario es difícil porque no entraría el tratamiento porque se queda en la lechuga. Entonces estamos llevando el proceso de limpieza con apoyo de los dueños de caña y a su vez pidiéndole a la población que se proteja para evitar la transmisión de la enfermedad.